Ya se encuentra todo listo para el concierto de Cristian Nodal presentándose en Panamá. Pues el día de mañana amigos Cristian Nodal la estará rompiendo como en todos sus conciertos. Otro país más al tour de Palcora para Cristian Nodal. Así que pues así estuvieron mostrando el estadio en Panamá en donde se estará presentando Cristian Nodal el día de mañana. ¿Ustedes creen que lleve a su amada esposa Ángela Aguilar? Puede que sí, puede que no, porque normalmente Cristian Nodal pues no es que él no quiera llevar a Ángela. Sino que Ángela pues a veces se ocupa, a veces le surgen varios detalles. Pero pues normalmente en casi todos los conciertos ha asistido Ángela Aguilar desde que son esposos. Así que ¿qué opinan del lugar en donde estará presentándose Cristian Nodal? Esperemos y vaya obviamente con su reina hermosa, con Angelita. Esperemos verla ahí apoyando a su querido esposo en Panamá. Porque pues ellos se estuvieron disfrutando en estos días que no tuvieron concierto. Se estuvieron disfrutando mucho. Anduvieron paseando por Zacatecas de donde son los Aguilars. Así que ¿qué opinan ustedes que el día de mañana ahí se estará presentando Cristian Nodal?